Música ¿Me entiendes? Cuando tú me besas la enfermedad, sabes que has pasado así o nada más, no, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí, ¿me entiendes? Me quedas con los dientes. Si yo amo tu pasado, vengo de un poco en la luz, te quiero compartir, 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 te quiero compartir. Si no es triste morir, no, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí, ¿me entiendes?